En Free Fire seguramente alguna vez te has de haber preguntado ¿Cómo harán los jugadores profesionales para jugar tan bien y qué entrenamientos llevarían? Y a ver, aquí te lo voy a decir, sí mi pana, te lo voy a decir y me dirás Tú no eres jugador profesional, ya sé, no soy jugador profesional Pero me metí un tiempo a scrims, ahora sí que de profesionales Entonces aprendí un poquito más o menos cómo está el business, o sea, la onda Así que te voy a platicar un poquito de mi experiencia y bueno, de lo que yo vi jugando, ahora sí que un tiempo ahí bro Te lo voy a contar todo y cómo entrenan Y bueno gente, lo primero es que cuando van a entrenar, lo primero es jugar solo contra escuadra Lo segundo es quitarte los atributos de armas, entrenamiento personal, entrenamiento solo, más que nada es eso Ya entrenamiento en scrims con tu escuadra, con tu equipo Es tener un granadero, tener un soporte y tener dos rusher Eso es lo que es una escuadra, ahora sí que ya para scrims, ya para scrims profesionales y entrenar Ahora sí que sin ser torneos, entrenan como una clasificatoria normal pero muchísimo más avanzada Porque ahí ya los niveles ya están más grandes y muchísimo, ahora sí que se paran muchísimo más duro Entonces es que lo primero que te recomiendo que juegues solo mi pana Primero ve empezando jugando solo, luego solo contra duo Y luego cuando estés en solo contra duo le quitas los atributos a las armas Y ahí sí te vas a pasar un buen rato, como un mes más o menos, jugando solo contra duo Y tratando de cambiar muchísimas habilidades y tratando de hacer un combo de habilidades que más te acomode Yo en mi canal tengo varios videos ahí por si los quieres guachar Ahí están mis combos de habilidades que yo a veces uso Así que trata de encontrar algo que te acomode Un combo de armas que te acomode y un combo de habilidades que te acomode Y así vas a poder jugar solo contra duo primero Luego ya te vas a avanzar a solo contra escuadra Ahí es donde ya empieza lo duro bro Y el último, ahora sí que el último, el último nivel más difícil para llegar a ser un gran jugador Bueno, esa fue la tarea que me puso, ahora sí que mi analista Me lo puso mi analista, eso Y bueno gente, tú lo que básicamente vas a hacer, vas a entrenar en lo que más eres bueno Por ejemplo, hay muchos precisos en mira que los ponen como soporte de los que se quedan atrás Y ahora sí que a Rafael a todos, ahora sí que con el preciso en mira y los tumban Y eso es un equipo gente Por ejemplo, si tú eres bueno en rushear, te van a poner, ahora sí que tienes que entrenar lo del rush Por eso es jugar solo contra escuadra El rush, si eres ahora sí que precisero, entrenas un poquito más el preciso y así sustantivamente O sea, si eres un buen granadero También te van a poner de granadero que también es bastante importante Porque créeme que los granaderos son muy molestos Y ya estando en esas partidas, tipo de partidas Se ve la diferencia entre un granadero bueno y un granadero malo Así que trata de entrenar lo que tú sientas que es tu fuerte Lo que a ti te agrade, ahora sí que lo que se te acomode más Y lo de, por ejemplo, de jugar sin atributos de armas Tú me dirás, ¿por qué juegas sin atributos de armas? Porque en las regiones brasileñas juegan sin atributos de armas Y a la hora de jugar en torneos profesionales Ahora sí que eso ya es más profesional Tienes que estar a la altura de los que no tienen atributos de armas Porque en las scrims se juegan sin atributos de armas Y en los torneos igual Gente, quiero que vean esto Aquí se viene este vato y ya no tenía balas de medias Entonces le di con SCAR Eso es por qué tienes que dominar todas las armas Como les dije en varios videos Tienes que aprender a saber usar todas, todas, todas Más que nada el 70% depende de tu jugabilidad Y qué tan buen jugador eres Y el otro 30% depende más que nada del analista O de ahora sí que quien te maneje Quien lleve el equipo de la mano Eso va a depender muchísimo Pero ahora sí que hablando más que más Que si quieres ser un jugador profesional Depende de ti, de tus entrenamientos, cómo los hagas Y les digo gente Si yo me tuviera que enfocar ahorita ya Ahora sí que como sé jugar Yo me enfocaría más en aprender a usar todas, todas, todas las armas Porque créeme que hasta lanzagranadas Nuevo que acaba de salir Para mí ha sido un nuevo meta Porque de verdad está muy roto Porque aparte de que cuando pegan la pared Les baja mucha, pero mucha vida Les sigue bajando con el fuego que va saliendo Eso es el meta A tratar de descubrir nuevas cosas De tratar de sacarle el mayor provecho Por eso cuando ves que los jugadores profesionales dicen Acabo de explotar el meta Es de que sacan todo lo que más le pueden sacar A las nuevas cosas que van saliendo nuevas Como por ejemplo este lanzagranadas nuevo Está bastante bueno Y chequense la verdad que es bastante útil de utilizarlo Y van a ver Sepan utilizar Y todas las cosas que les lleguen Sepanlas utilizar Y van a ver que van a ser muchísimo mejores jugadores Y van a aprender Ahora sí que Que a dominar todo De seguro has visto Si no las has visto Te recomiendo que las veas Las transmisiones de la Free Fire League Manejan de todo Tratan de manejar Armas Granadas Lanzagranadas Bicho Portales Tratan de ocupar de todo Y lo ocupan bastante bien Descubren muy rápido el meta Y son ingeniosos No como ese que estaba cruzando el río Bueno a lo mejor no sabía que tenía portal Si es cierto Pero bueno Si gente Traten de utilizar todo lo que tengan a la mano Siempre les he dicho eso Traten de utilizar todo lo que tengan a la mano Se saben de todas De todas De verdad Muchísimos trucos Saben desde buggear Mira como poner portales más lejos Te saben utilizar bien el bicho Poner pared rápido Todo eso se ve en los entrenamientos Y solo Solo Créeme Lo que te voy a decir ahorita es bastante importante Porque solo la experiencia de jugar Ahora si que mucho 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 Es lo que te va a dar Todo Todo ese conocimiento Toda esa experiencia Para saber resolver Ahora si que en finales En semifinales Y no ponerte nervioso Créeme Te vas a parar bien duro Si aprendes a jugar Resolver solo Así como yo aprendí Ahora si que con el tiempo Me bajaban de rango Pero algo gacho bro De verdad Por ejemplo Estaba en heroico Y jugaba solo contra la escuadra Y terminaba casi En platino 3 Más o menos Por ahí Pero Dije Es una buena inversión Porque si no me duelen los puntos Voy a aprender a jugar mucho mejor Y a ponerme al paso De Ahora si que de los más avanzados Que hay ahorita En los tiempos Gente Otra cosa Por favor No busquen sensibilidad En youtube Porque todas son fake De verdad Todas son fake Se los digo por experiencia Traten de ustedes Buscar su propia sensibilidad Porque a la hora de De jugar Es la más importante De todo Ahora si que De todo free fire Porque es Ahora si que Va a ser la diferencia En que te bajes una escuadra Y no te la bajes Porque levantar mira Y que des puro rojo Te bajas a dos de una Y imagínate De dar puro amarillo No te vas a bajar Ni a uno De verdad Te van a Te va a dificultar muchísimo Si no tienes una buena sensibilidad Pero trata de De por favor Encontrarla tú mismo Y ve los videos Que he subido Que ahí te enseño Más o menos Como Creo que El más famoso Que tengo de 90 mil visitas Creo que Ese es el El video Donde te enseño Cómo utilizar Ahora si que Tener una buena sensibilidad Y dar puro rojo Para que Se te faciliten Más las cosas Y ya sabes bro Entrena muchísimo Entrena Para que Para que trates de jugar Con mayor fluidez Vean esta jugada Aquí Es que Es que ya más o menos Sé cómo reacciona la gente También aprende eso bro Aprende a A pensar Como ellos piensan Para que se te Faciliten más las cosas Así que bueno gente Espero que les haya agradado Este video Les haya gustado Y bueno Sería todo Espero que Le dejen su like Se desagracia bastante Gente Y Y ya sería todo Nos estaremos viendo en otro video Adiós gente